Jorge Marisa, todo bien, todo tranqui, pero ustedes le pagan por el segmento, nada más. Jorge, vení, vení un momento. Qué perdioso que son. Sí, esa, esa. Dame la mano, dame la mano. Ahí estamos en Fernet, ¿por qué se va de la mano? ¿Por qué se va de la mano? ¡Déjame la mano! Siempre lo llevo de la mano. Siempre lo llevo de la mano. Sí, viejas costumbres. Tres de la tarde, veintiún minutos, acá estamos en Fernet con Coqui y para los que, o y las que, las fanáticas de Coqui Ramírez, querían reporte de Coqui Ramírez, le exigimos, Coqui, ya sé que está en vacaciones, estaba en reuniones, reuniones y demás. Igual, no importa. Andá a un vacillo y queremos señales de vida, señales de vida, a ver qué nos dice Coqui Ramírez. Hola, mis queridos oyentes, mis queridos compañeros de Fernet con Coqui, aquí estoy vacacionando, pero no me olvido de ustedes. Les mando un beso enorme, yo aquí disfrutando, día de mucho, viendo aquí en Miami, controles de coronavirus cero al ingreso, nada, ningún tipo de control. La gente no tiene ningún tipo de preocupación por la enfermedad aquí, lo toman como una gripe más. Así que todo el mundo estornudo y tose tranquilo. Veremos si vuelvo sanita y salva. Así que les mando un beso enorme a todos los oyentes. Los voy a extrañar mucho, pero los voy a seguir manteniendo informados aquí desde la Florida. Un beso para todos, diviértanse mucho. Y si se portan bien, les voy a mandar una picada del atajo. Chau, chau. Nos partemos bien, así nos manda una picada del atajo, chico. Un beso al Coqui Ramírez que está ahí desde Miami. Qué lindo que debe estar el tiempo allá, el clima, pero bueno, dice que no hay nada de controles ahí del coronavirus. Qué raro todo, ¿viste? ¿Cómo puede ser? Ya le pasó la otra vez que viajó y tampoco nada. No la controlan, porque es estrella, por eso. La ven, la venís. No, pase usted. Sí, ¿qué va a tener corona? Jorge Corona. Bueno, mensajes que llegan al 351-859-0858. ¿Recuerdan ese número? ¿Cuál es el va? 351-859-0858. Manda mensaje. Estamos jugando, obviamente, con ustedes del otro lado. Las golosinas que, obviamente, consumían. ¿Por qué decís, obviamente, a cada rato? Porque me sale eso, chico. ¿Me vas a decir al aire? Las golosinas que consumían cuando eran chicos. ¿Cuáles eran esas golosinas que forman parte de tu infancia? Hay muchos caramelos sus, Mavi. ¿Te acordás de ese chupetín que tenía como un arito de básquet con una pelotita y vos tenías que soplar? Ah, sí. ¿Te acordás? Sí, sí. Era que iba la pelotita para arriba y para abajo. Bola loca se llamaba. La bola loca. Bola loca. Estaba buenísimo. Acá dice, hola, Mavi. Ven acá las coquitas haciendo el aguante. Felicitaciones a la genia de coqui. Felices de que has ganado. Y tremendo show el que dio el sábado. Claro, porque estuvo ahí en el interior dando un show con la idea de la mujer. Acá nos mandan una foto. Tremendo show. Grosa, grosa. Bueno, muchas gracias a todos los que nos reportan ahí todos los datos, los datos obviamente de Coqui Ramírez. Hola, chicos. Yo me acuerdo de las... Ah, mira, otro que se acuerda de los tortuguitas. Sí. Que era una golosina muy, muy consumida en ese tiempo. Bueno, algunos de los que han llegado por acá. ¿Se acuerdan de ese tipo paragüitas? Sí, Mavi comentaba del paragüitas que en mi pueblo se llamaba Pitulín. Pitulín, chicos. Y el gallito con juguito. Sí, ya, ese no me gustaba para nada. Claro, porque no sabía si estaba bien cuidado o nada, ¿no? No es el gallito. Dice, yo no comía el Kinder Sorpresa, sino que mi mamá, porque era más económico, me compraba el Toy. Claro, sí, pero el chocolate se te patinaba al paladar como Coco Marola, sí. Yo le daba mucho al Mantecol cuando era chico. ¡Uy, qué rico el Mantecol! Es otro producto que cambió de dueños y que a su vez cambió de sabor. ¿En serio? Sí, pero después retomó, retomó la fórmula y volvió a ser él. Acá nos dicen, yo era goloso y consumía mucho el Milka Lila Pauz. Debe estar todavía. Sí. El Milka Lila Pauz. Sí, sí. Colosinas de la infancia, ¿de cuáles se acuerdan ustedes? Habían helados de la Montevideana, dicen por acá, que el loguito era un camioncito de helados, ¿no? De crema y frutilla era eso. Claro, había una tapolliza, ¿se acuerdan? O el patalín, que vos lo abrías, que te veía deforme también el patalín. Nunca, nunca tenía forma de pie. Nunca. Nunca tenía forma de pie. Nunca. Es verdad. Pensás que no. El Toy era la versión manada del cuadrito kinder. Sí. Y me acuerdo que traía unas pinturas, sobre todo en época mundial, del 94, 98 capaz, para pintarte la cara con celeste y blanco. Sí, 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 es verdad. Las gotitas de amor, ¿se acuerdan? Gotitas de amor, ¿cuáles eran? Esas que venían en una lata de metal. Que eran chatitas y azucaradas por fuera. No llegué a eso. ¿Cómo que no? Vienen en bolsita ahora. Ahora vienen en bolsita. Son titas de amor. Venían en lata y ahora las podés conseguir en bolsita. Como nos dice Belén González, nuestra operadora técnica, que aparte es Milenia. La señora Fernanda. Genial. Y esa ha probado todo esto. Acá nos plantean en la grieta, dice, ¿por acá de qué lado están? ¿Rodesia o tita? ¿Tita o Rodesia? Sí, esta era la grieta. A mí me gustan las titas. A mí también, yo prefiero la tita. A mí la rodecia, me encanta. A mí me da lo mismo la... El Joaquín o tita. La rodecia o la tita o lo que cualquier cosa quiere. Mientras yo la rodeo, sí, nada. Y que tenga azúcar y que esté rica. Acá viejazo el comentario que voy a hacer. A ver, pero a mí me encantaban los caramelos bichiquen frutales que venían en una lata. Sí. Una lata redonda. Bueno, de la misma onda eran las gotitas de amor. Gotitas de amor. Me encantaban esas, me encantaban. Eran muy caras, pero te duraban un montón. Acá nos dice yo. Y se quedaba la latita. Yo soy más del lado de Belén, que es más joven, dice, pero los tic-tac. Bueno, los tic-tac siguen, ¿no? Sí, y ahora hay muchas más variedades que las que había cuando nosotros éramos chicos. Cuando éramos chicos estaban las blancas, que eran de menta, y las anaranjadas, que no sabemos bien de qué eran. Claro, obviamente. Pero ahora hay de todos colores. Le mando un amigo, un amigo, le mando un amigo, Javi. Le mando un abrazo a nuestro amigo Javi Rosenberg, que es colega, es líder en la audiencia, que está escuchando la radio. Sí, en serio. Bien, Javi. Gracias, Javi. Un beso, Javi. Te agradezco. No tenía que decir que estaba escuchando esto, porque si no le van a golpear. Te voy a hacer. Del corazón, te mando besos. Vos sos fan de Javi Rosenberg. Ya escucha, me veo la patita todas las tardes. Pero si estás acá ahora. Yo voy a... El día comienza más tarde, chicos. Al supermercado, que él no dice que no va a llamar al supermercado, y nos pasa la oferta, y se voy. Es líder en TikTok, Javi Rosenberg. No, no, no. Claro. Sí, Javi siempre la ve antes que nosotros, porque nosotros somos de la misma generación que él. Sí, pero él... Y yo me siento al lado del Javi, un viejo chato. Un paso adelante. Yo estoy comenzando a hacer TikTok y no me sale nada, y quiero hacer el lip sync, y no le sale. Pero él ya cocina, hace todo, abre la cabeza. Sí, es verdad, lo vi, lo vi haciendo cosas. Ah, Javi Rosenberg. ¿Te acordás de los corazoncitos Dorings? No, no me acuerdo. Que eran pastillitas sabor mandarina, sabor limón, eran blancas. Venían en una cajita toda como fileteada, con un formato de... O sea, la cajita era cuadrada y el logo era como un corazón. Sí. ¿No? No me acuerdo. ¿No te acordás de eso? Pero por qué decir sí si no te acordás. Sí, no, él va. Pero bueno, yo estoy tratando de eso. No me conteste como a los locos. El Choco Crispy, ya me acuerdo, chicos. Pero eso era una... Sí, está bien. Yo me acuerdo, yo que comía el Choco Crispy. Para dejar el diaporte. Lo que pueda. Yo me trate como una anciana. Yo comía el Choco Crispy, pero era un chocolate. Y él va, pero estamos hablando de golosinas. ¿El chocolate? No, de cereales. ¿No es un chocolate relleno la golosina? Sí, bueno. Pero vos tenés que tirar algo más nuevo. No, no, pero el Choco Crispy es un cereal. Era para preparar la chocolatada. No, pero había un chocolate que se llamaba Choco Crispy que venía en barra. En barra venía. El chupetón también. El chupetón del eritear, chicos. Sí, la chupaleta. La chupaleta como Kiko. Qué rico. Bueno, chicos, se cae el mundo, se caen los mercados. Nosotros ya hablamos de golosinas. Acá, Enfernet con Coqui por PLX 951. Ustedes pueden mandar su mensaje. 351-859-0858 es el WhatsApp. La app la descargan. Pulso FM 951 en Google Play o en Play Store. Señora operadora, ponga el tema nomás. ¿Qué le pasa? La radio es un show.